¿Sabes que eres otro? ¿Cómo estás? ¿Estás aquí tomando el plan? Sí, sí. Ahora voy. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Bueno, ¿ahora cuándo? Ahora cuándo es? ¡Hora! Y se hace el deporte antes de venir a beber, pero no lo bebe todo ya. Hostia, todo esto. Deja de hacer yo el reconocimiento médico mañana. ¿De todo esto? ¿De todo esto? Ya va a nivel.